Broncos FCS quedó con el título de campeón de campeones en la categoría Ositos del Fútbol Municipal Multiservicios La Pilarica. Los rojos superaron 4 por 1 al Instituto Piaillet en partido celebrado en la cancha del Estadio Municipal Dr. Juan Navarro Escoto. La final Broncos llegó a este partido con el título de copa en sus vitrinas, mientras que los colegiales hicieron historia al conquistar la liga. Los de la Infonavit Mochicahui demostraron por qué terminaron como líderes generales y se abrieron el marcador gracias al campeón de goleo Bruno Sayas quien remató en el área. Sayas aumentó la ventaja con un disparo desde afuera del área que se incrustó en el ángulo, para el 2-0 con el que terminó la primera parte. El submarino amarillo descontó en la primera jugada del complemento, con un disparo desde la media cancha de Daniel Vázquez. Los pupilos de Julio Quintero tomaron el control del balón, pero no tuvieron la contundencia necesaria para empatar y en el pecado llevaron la penitencia. En un tiro de esquina, Jesús Berrelleza remató dentro del área y puso el 3-1. A escasos minutos de que concluyera el partido, Steven Federico puso cifras definitivas al ingresar al área, bayoneta calada, y definir ante la salida del arquero. Aprende la lección Los finalistas los rojos alinearon a Por los amarillos jugaron José Blanco, Nelson Arredondo, Jesús Heredia, Sebastián Acosta, Daniel Vázquez, Carlos Ayala, Luis Camacho, Emilio Estrada, José Salazar.